Si hay razón en tu tristeza No desesperes más La verdadera luz existe Existe y siguiera En tu poder está la solución Si tú amaras al amanecer Despierta tu imaginación Y siente Confía en ti y en tu razón No desesperes más Demuestra si tienes que hacerlo Tu lucha sin cuartel En tu poder está Si quieres amar Si tú amaras como yo Al amanecer Despierta tu imaginación Y vive, vive La emoción te llena al fin Y sientes tu poder La verdadera luz existe Resiste y siguiera Ahora tú amas como yo Al amanecer Ahora amas Al amanecer Ahora amas Amas Ahora tú amas como yo Al amanecer La emoción te llena al fin Y ahora amas 이다 a ma Amas 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 Gracias por ver el video